Yo realmente me he enamorado de Marisol. No hay pandemia que pueda impedir que los personajes de esta telenovela se entreguen a su pasión y sigan teniendo razonamientos que no le sirven a nadie. Sácate los guantes, mi amor. Marisol, la bella y bondadosa mucama. Es que de tanto limpiar en esta cuarentena, se me han quedado pegados. Antonio, el hipocondríaco galán enamorado de su propia cabellera. Y una temible Débora, embebida en odio y coñac. ¡Maldita Marisol! ¿Para qué la habré contratado? ¡Pócar de reinas! Necesito matar a Marisol. ¿Matarla? ¡Matarla! Marisol. Marisol.